Innovatour ya se encuentra en su tercera fase, la implementación de una plataforma digital donde los empresarios de la región pueden mostrar los servicios que ofrecen en el sector turismo del departamento. Logramos impactar a 100 empresas en una fase inicial y ahora estamos en la ejecución de los 40 mejores proyectos en todo el departamento. Eso es importante también resaltar porque no solamente son empresarios de Cali, sino que son empresarios de todo el departamento. Hay empresas del Pacífico, hay empresas del Norte y del Centro del Valle. Esta plataforma digital garantiza a los usuarios, empresas confiables y 100% vallecaucanas. La página es www.innovatur.co, aquí van a encontrar a las 100 empresas que tenemos beneficiadas del programa con toda su oferta y con todos los servicios que ofrecen. Todo el mundo puede acceder a la plataforma y ahí van a encontrar, como les decía, la oferta turística del departamento con las 100 empresas que están beneficiadas en el programa en distintas subregiones del departamento. En esta plataforma los usuarios encuentran un blog, una galería fotográfica, videos y una sección de noticias, todo esto relacionado con el turismo en el Valle del Cauca.